... ... Viernes, segundo día de lo que es este vigésimo séptimo encuentro mototurístico de azul tradicional en Semana Santa que se desarrolla en lo que es el camping municipal. En el ingreso, por supuesto, a él vemos las banderas que le dan la bienvenida a todos los visitantes que llegan a nuestra ciudad para quedarse hasta el domingo con un amplísimo programa de actividades con muchísimas cosas para hacer y, por cierto, con un clima que a pesar del frío de las mañanas, acompaña. Lo hizo ayer jueves, lo hará durante toda esta jornada y esperemos que tanto sábado como domingo, que será el cierre definitivo de este encuentro, también sea de la misma forma. Encuentro Mototurístico organizado por la agrupación Quijotes del Camino con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Con ellos vamos a estar hablando a lo largo de este programa especial que tiene que ver con este vigésimo séptimo encuentro Mototurístico Azul 2016. ¿Recién llegados? Recién llegados. ¿De dónde? De Ayacucho. ¿Primera vez que vienen? Yo sí, yo no. ¿Esos ya son habitués? Son de todos los años ya seguidos. ¿Cuatro? Cuatro años seguidos. ¿Por qué eligen Azul? Por el encuentro. ¿Sí? A ver, los más experimentados, vamos a hablar con ellos. ¿Cómo le han pasado las últimas veces que han venido? Es la primera vez solo yo. Yo, yo... Nah, repiola. ¿Qué? Sí, está repiola, recheta está. ¿Con qué motos vienen? A ver, detalle. Un Suzuki 100. Sí. Con casi 200 kilos encima y 170 kilómetros encima. Juega. Se la van. Bien. Vaquito. Bien. Y los cuatro juntos, o sea, digamos, vos sos el que vas contagiando. Claro, yo soy el jefe de todo ello. Yo los traigo, yo vengo adelante siempre. El guía. Sí, el guía, el guía. Bueno, a pasarla bien. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias. Trabajando desde hace mucho para lo que es este fin de semana que es el encuentro primero. ¿Cómo fue el primer día ayer? Bueno, agotador. Por ser el primero, bueno, no, pero muy contentos, con gusto. Hemos recibido más de 350 motos con muchísimos acompañantes, familias que han venido en auto, más de 70 puesteros. Bueno, la verdad que estamos felices. ¿Cómo van a ser las actividades? Porque hoy podríamos decir que los viernes siempre es el día del fuerte ingreso de gente. Sí, exactamente. Bueno, hoy ya a las 4 de la tarde arrancan las bandas en el escenario y después va a ser la caravana nocturna, que va a ser por la ciudad. Una mini caravana, como para, van por Costanera, los llevamos al Quijote, les mostramos algunas cositas. Bien. Mañana las actividades del sábado, porque como cada año siempre, digamos, es el fuerte llegar en caravana hasta la plaza. ¿Cómo va a ser en esta vez? La primera caravana sale a las 10 de la mañana a Monasterio Trapense, ¿no? Y Boca de la Sierra. Todos salimos de acá del camping, así que el azuleño que se quiera sumar, más nosotros, bienvenido sea. Y después tienen la otra caravana a las 5 de la tarde, que termina en el veredón municipal con la elección de la reina. Bien. ¿Cómo ha sido el trabajo de este año? Porque me imagino que a veces, digamos, en tiempos difíciles económicos, también se pone difícil para una agrupación como ustedes. Sí, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, de muchas cosas, de tratar de bajar costos, pero siempre darle lo mejor al que viene viajando. Ha sido, sí, la verdad que sí, hemos trabajado mucho y muy duro toda la agrupación. También nos ha acompañado la municipalidad en todas sus áreas, el intendente, así que estamos muy agradecidos que siempre nos apoyan y nos dan una mano. Las actividades van a ser hasta el día domingo. ¿Cómo va a ser el último día del encuentro? La otra actividad que nosotros tenemos sería el sábado, el viernes, y el sábado acá dentro del camping, que son unos juegos tradicionales de todos los motociclistas. Bien. ¿Destrezas este año no va a haber? No va a haber este año, no. No porque hay un seguro que es muy costoso y, bueno, dadas las circunstancias, no podemos afrontarlo. Eso es lo que ha pasado. ¿El domingo va a haber desconcentración? ¿Va a haber alguna actividad temprano a la mañana? No, no, no. Directamente ya la desconcentración. ¿Expectativas para este año? ¿Llegar a qué número de motos? ¿Cuántas fueron las del año pasado? 1.800 el año pasado. Bueno, este año aspiramos a por lo menos conservar el número. La situación está muy difícil, bueno, ya es una realidad que nos pasa a todos, pero estamos muy contentos por la calidad de motos que han venido. Son todas motos, agrupaciones muy bien conformadas, las motos son motos muy grandes. Así que estamos felices por eso porque nos han elegido azul principalmente. Exactamente. Gente que es la primera vez que viene porque el amigo le contó y van trayendo gente. Bueno, y como nosotros somos una agrupación que siempre lo que necesitan estamos. O sea, siempre hay alguien que les va a ayudar y les va a dar una mano en lo que precisa. Siempre se hace eso. Otra cosa importante de destacar porque vemos que también todos aquellos que vienen, sobre todo para los azuleños, digamos esto, ¿se puede venir y colaborar, donar? Sí, con un alimento no perecedero que después será entregado a los comedores de acá de Azul. Como hacemos todos los años y bueno, así que los invitamos a que participen y a que colaboren con un alimento no perecedero. ¿Mucha gente para agradecer? Sí, muchísimas. Yo digo, si empiezo a numerar seguro que me voy a olvidar de alguien y me voy a quedar re mal. No, quería informarle también a la comunidad que está Atención Primaria acá a la izquierda de nuestro lugar, de nuestra entrada, donde van a completar calendario de vacunación, que por ahí falta una doble adulta, una hepatitis B, bueno, y pueden aprovechar la oportunidad para hacerlo. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, llegando, Leo. Buen día, sí, desde Necocheva. Salimos a las 7 de la mañana, bastante frío en la ruta. Yo te voy a decir, ¿cómo fue el viaje? Porque una mañana súper fría. Sí, bastante frío, se quejan de Necocheva y viento, y acá a 40 kilómetros no se podía tener la moto casi, pero bien, bien. ¿Es la primera vez que llega? Primera vez en el encuentro. ¿Y por qué viniste? ¿Cómo surgió la idea de venir? Por el Club Malón, fuimos parte y bueno, teníamos que venir a un encuentro de presencia. ¿Se quedan hasta el domingo? Nos quedamos hasta el domingo. Bueno, a disfrutar Azul entonces. Dale, muchísimas gracias. Gracias. A vos. Como cada año, siempre se trata de dar al visitante, al motero que llega a este encuentro, un beneficio, un aliciente para poder apostar al encuentro mototurístico de Azul. Y en este caso tiene que ver con un sorteo muy particular, con la cartilla y con el número de ingreso de inscripción para cada uno de los visitantes que llegan a este vigésimo séptimo encuentro mototurístico de Azul. Va a haber un sorteo de una moto que es sencillamente muy especial y que se va a hacer el sábado a la tarde en el veredón municipal. Y como cada año hay que decir que el ingreso para todos los caminantes, visitantes de la ciudad de Azul que quieran entrar a recorrer, los stand de artesanías, que quieran entrar a ver, porque es casi poder hacer un desfile por motos de diferentes estilos, de diferentes cilindradas, algunas que son motos antiguas, súper conservadas y otras que tienen que ver con lo más nuevo del mercado. Bueno, para todos los azuleños la entrada al encuentro mototurístico es absolutamente gratuita, no tiene ningún costo. Solamente se abona una pequeña entrada para aquellos que ingresan con motovehículos, por supuesto por una cuestión de disposición y de espacio que tiene que ver con el encuentro. Así que la invitación es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad a que se acerque al camping municipal en la rotonda de ingreso y por supuesto que puedan llegar con familia a disfrutar de este encuentro que además tiene un fin solidario porque cada año los Quijotes del Camino tienen un objetivo que es que cada cosa que se recaude, que cada granito de arena que se pueda sumar sea en beneficio de instituciones que realmente lo necesitan. El año pasado, durante todo el 2015 con la realización del encuentro, se pudo ayudar al comedor Juan Pablo II, a la escuela número 21 Sargento Cabral, al centro de equinoterapia de Azul, al centro de equinoterapia de la localidad de Rauch, al hospital municipal Doctor Ángel Pintos de nuestra ciudad y además hubo una participación económica y un apoyo para lo que fue el festejo del Día del Niño. Gente que colabora muchísimo a estas instituciones que aportan por supuesto también trabajo y por sobre todas las cosas hay que decir que lo que se busca aquí tiene que ver con el hermanarse con los lazos de la amistad, de la solidaridad, de la cooperación y por eso siempre el fin tiene que ver con un fin superador y año a año poder ir subiendo la vara, como dicen los mismos Quijotes del Camino, para encontrarse con más instituciones que se vean beneficiadas y con más visitantes, que lleguen y conozcan nuestra ciudad de Azul. ¿Cómo vamos? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? ¿Trabajando? Intentando, sí, sí, gracias a Dios, acá muy lindo, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Mucha gente, por ser jueves ha venido muchísima gente y va a venir mucha más. Bueno, contanos un poquito qué es lo que pueden encontrar acá, porque vemos que hay desde camperas hasta gorras. Azul Moto, bueno, todos lo deben conocer ya, y bueno, trabajamos todo lo que es indumentaria moto, manvega, bota salter, y después traemos de todo un poquito, llaveros, antiojos, calcos, gorras, para que el motoquero se vaya contento, y se lleve algún recuerdo. Para que se lleve algún recuerdo de Azul, que tengan una muy linda jornada. Bueno, muchísimas gracias, va a venir mucha gente. Eso le vamos a decir, además, como está en el cartel de uso obligatorio del casco, así que algún desprevenido. Y lo principal, bueno, cascos también tienen, de todo tipo, tamaño, cascos homologados para grandes, para chicos, y de todo tipo, de calidad. ¿De dónde? Soy Pacha. ¿Cuántos kilómetros para llegar a Azul? 2.80. ¿Y cuándo llegaron? Ayer a las 7 y media de la tarde. Bien. No agarraron tanto frío como hoy. Mucho viento nomás, pero no hacía frío. Estaba fuerte el viento, pero no hacía frío. Hoy está fresco. Hoy está. Bravo. Hoy está vivo. ¿Cómo? Contame, ¿en qué moto viniste primero? No, en un Guerrero 400, que es esa que está ahí. ¿Primera vez que llegás a Azul? No, no. La quinta vez que vengo. ¿Y por qué seguís eligiendo este encuentro? Por el trato. Me gusta la gente. Un lugar tranquilo. Vos vas a un almacén o a un kiosco, lo que sea, y te atienden re bien. ¿Con quiénes viniste? Porque vemos que hay un par acá. El grupo mío se llama Mirmidones, que la bandera está allá en la otra punta. Ah, bien. Y el parque, bueno, yo ahora no tengo el parche puesto porque lo llevé a hacer unos arreglos. Pero somos seis o siete que estamos acá, del grupo. ¿Viajan a bastantes encuentros? A todos, casi. Yo casi a todos. Bien. Quiere decir que vida dedicada al trabajo. El fin de semana, el turismo es salir a pasear así. Bueno, que tengas un lindo fin de acá. Igualmente para ustedes. Gracias. Continúan llegando motos. Estamos a media mañana de lo que es este viernes y vamos atravesando una de las jornadas que es de las jornadas centrales de este vigésimo séptimo encuentro mototurístico. Vamos a compartir una pausa. Programa especial en Somos Azul. Y por supuesto, te invitamos a quedarte porque después tendremos más charlas con visitantes, algunas recomendaciones y algunas propuestas para poder disfrutar de este encuentro de motos en nuestra ciudad. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que parecieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. No pienso y te extraño y me hace mucho daño. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una... Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé de escribirle Que nunca sorté ¿Vos sos local que le das la bienvenida a todos ellos? Sí, bueno, es una retribución Porque cuando nosotros fuimos al sur Ellos me recibieron allá Que atienden como los dioses Y bueno, al enterarnos que venían para acá Bueno, me vine a recibirlo Y no sabía que venía el asidero Que también era amigo de ellos Que en un viaje a Ushuaia También paró en la casa de él Ahí paran todos Le hacen aguante a todos acá Una masa al tipo Vale lo que pesa Vale lo que pesa Bueno, ¿de Río Gallegos vos? Sí, de Río Gallegos ¿Cómo surgió? Primero El contacto con él ¿Cómo se engancharon? ¿En qué encuentro? Y mira, esto es fácil Esto... Tenemos conocidos en todos lados Él cayó de Casteludad acá a Azul Y bueno, nos vino a buscar Claudio de acá de Los Quijotes Y estuvo en la casa de Beto Y estuvo en la casa de Oscar Y es contacto con Marcelino de Comodoro Que está en Córdoba Me llama por teléfono Y tal Bueno, ¿y qué tal es? No, no Y así nos encontramos Y así llegaron Y así llegaron Y así llegaron Estuvo casi una semana en mi casa Ah, o sea que ya lo tenés adoptado Y ahora vino porque yo puse que veníamos para acá Y luego vinimos a encontrarnos acá Bueno, a ver, de Brasil a Ushuaia, Río Gallegos, al sur argentino ¿Cómo llegás? ¿Cuándo empezaste a viajar? Sí, hace un año Fui en febrero del año pasado Salí por un mes Y salí ¿Y todavía no volviste? Yo llevo, sí Ah Tenía vacaciones de 30 días Bien Pero volví Y ahí estaba hablando con ellos Y... ¿Se va Azul? Sí Azul fue donde paré la primera noche en Argentina Porque vení por Uruguay Claro Y... Aquí llegué al pedo Al pedo Al pedo Al pedo Claro, una expresión nuestra Claro, una expresión nuestra Y... Estaba ahí por la noche Y encontré un tipo que me dije Sabía que acá es una de las mejores Más grandes agrupaciones de encuentros de moto No, quería conocer al presidente Sí Fuimos ahí Claudio me recibió en su casa Me quedé aquí a cada dos días Conocí a los pibes Y tuve la oportunidad de volver Y acá estoy Bueno, a ver, primero Fanático de las motos Obviamente para empezar a viajar Con mucha gana Porque hay que hacer tantos kilómetros Porque no es un viajecito corto, digamos No, y viajo solo Yo en mi moto, solo Y ahí voy Cuando tengo que parar, paro Si no, sigo ¿En Brasil hay encuentros de motos? Sí, muchos ¿En qué ciudades son los más importantes? Ah, hay muchos Hay muchos Hay encuentros de motogrupos Hay encuentros de marcas Hay encuentros de tipos de motos distintos Pero... Es un poco distinto de acá Es un poco distinto de acá Porque los motogrupos son... Más cerrados Sí Y acá Lo que vi acá Es que Estamos ahí todos juntos Disfrutando Pasándolo bien Claro Pasándolo bien ¿De qué ciudad sos? Porto Alegre El sur Digamos Pregunto ¿Vacaciones en Porto Alegre? Eh... Sí, ya lo estamos hablando Y... Pero él, bueno Siempre se queda una semana Nosotros ya programamos Quedan unos tres meses Es bueno Eh... No puso una cara muy linda Pero digo, bueno ¿Qué va a ser? No van solos Me imagino que van con... No, 24 vamos Claro ¿Eh? Como corresponde Nada, así que el loco Ya se está preparando Todo a cargo de él Sí, sí, todo a cargo de él Todos Los espero a todos Se están preparando psicológicamente Antes que económicamente Necesitarían llevar algún registro fílmico Porque podemos llevar un camarógrafo Para que registre las vacaciones Claro, claro Van con la... ¿Cuántos son ustedes? Podríamos llevar unos cinco Cinco Ya somos treinta, ¿no? Treinta y dos era Claro Dale ¿Cómo se ve eso? Bien Muy bien, muy bien Será un placer Muchísimo gusto ¿Cuándo volvés a Brasil? ¿Cuándo volvés a Brasil? Tengo... Como diez días más acá Diez días más acá Y después emprendés el viaje No Tengo que estar ahí el domingo No ese El próximo Ah, ya No queda mucho, digamos Sí Pero diez días son diez días, ¿no? Diez días Se puede hacer mucho Bueno Invitación a que vengan a Azul Siempre, ¿o no? Siempre, ¿no? Acá con la agrupación Los Muchachos Acá los Quijotes Nosotros años atrás hicimos un encuentro en Gallegos Y los Quijotes Nos cayeron allá en banda Unos tispazos Tenemos mucha amistad con ellos Con los Quijotes Así que con Betito y toda la gente Con Oscar y el Peladito Y siempre que podemos venimos Pues siempre la pasamos bien acá Así que... Siempre hay un encuentro para recomendar Uno se encuentra con amigos Gente nueva Ayer estábamos acampando Nos vinimos el jueves y automáticamente Ya venía este chico con la ruster esta Un pibe de Mar del Plata que está acá Con su señora que está viajando Este otro que de acá se va al MotoGP Acá viene todo el paquete armado y la estamos pasando rebomba con él Así que anda con su señora viajando Se compró una carpita y le tomamos el tiempo normal a 3 horas y media Lo tenemos todo controlado Lo tenemos todo controlado Lo tenemos todo controlado Lo tenemos todo el campo y la carpa pero bueno Es la naranja y azul Con la bandera argentina Con la bandera argentina por supuesto Bueno de Mar del Plata De Mar del Plata si No es la primera vez que venís Sí, sí, empecé los motos de encuentro Hace cuatro meses más o menos Y bueno y ando con mi señora para todos lados ¿Quién te pinchó, digamos, quién te contagió Como para decir bueno empezamos a viajar y empezamos a los encuentros? No, de joven he tenido moto toda la vida He andado y ahora que tengo los hijos grandes que ya puedo salir Así que ya me puedo hacer una vida más tranquila ¿Y de acá a dónde te vas? A Terma de Río Hondo a ver el shipi ¿En qué moto andan? En una rosa roja con el carrito preparado para poder viajar a ser kilómetros así que ¿Viene el viaje? Sí, 10 puntos Veamos bien la señora Veamos bien la señora ¿Y la señora? Trabajando Pregunto, la mujer es la que viene con los troncos cargando Esa es la señora de él Esa es la señora La trajimos para que traiga leña La trajimos para que traiga leña Es preciada que no tiene que traer la leña a la mañana Si no, no le damos a comer al mediodía Ah, bueno, no Acá, chicos, vamos a poner un cartel Acá están haciendo violencia de género Pobrecita, no Ni una menos No, no No, no, no No trae mal Vamos a hablar con ella Vení La violencia de género lo hace ella con nosotros Vení Te están agarrando para laburar ¿Qué es esto? No, eso es lo que se creen No Es lo que se creen ellos ¿Para qué trajiste la leña? Para que te cocinen No, vos estabas aburrida Venía caminando sola Digo, bueno, cargó algunos y bueno ¿Qué te cocinaron? Bueno ¿Qué te cocinaron? Hacé, bueno, una sola comida Unos bifecitos a la criolla Cuéntenle, ¿quién picó la cebolla? El morroncito Sí Bueno, arrancando con los encuentros me contaba tu marido Y ahora se van a Termas Nos vamos a Termas a nuestro primer motoshipi Nuestro primer viaje largo en moto Bueno, después de esperarlos muchos años Esperando que crecieran los chicos Subirnos a una moto y rajarnos solitos ¿Y ahora cómo es la experiencia? Nada buena, buena, buena Sí, arrancamos en diciembre con los motos de encuentro Y nos gustó la gente, nos gustó el ambiente ¿Él te contagió a vos la pasión por las motos o los dos tenían...? No, no, no Los dos, los dos tuvimos todo el año Claro Yo de moto siempre Claro La abandoné con los embarazos Claro Ahí abandoné la moto Y él, lamentablemente, la tuvo que abandonar antes Para llevar a los chicos de acá para allá, así que... Y auto, porque no nos queda otra El primer man que van diciendo son chicos, así que... Bueno, o sea que ahora a seguir de azul Esperemos que vuelvan el año que viene Sí Sí, claro Sí, seguro que sí Seguro que sí Sí, porque ya nos hicimos... Nos estamos acostumbrando a esto A escaparnos de casa y no atender a todos los chicos Bueno, bienvenidos, ¿de dónde llegan? ¿Qué tal? Buen día De Olavarría venimos, venimos con Seba, con un amigo Venimos a pasar un ratito lindo, a ver motos, a pasarla linda, ¿no? Ustedes no vinieron en moto, vinieron en la camioneta y empezaron a bajarlas Estábamos observando eso No es que no llegamos con las motos, sino que con todas las cosas que teníamos que traer Se nos hacía un poco complicado, así que... Vinimos ya que estábamos en la camioneta, cargamos todo y... Y a pasar la noche también Detalles de las motos, porque digamos que son... De las que son casi reliquias, podríamos decir, unas joyitas Sí, son viejitas La mía es una Vespa modelo 57, una 150 Y Feba, vos tenés una... Una TV 175, modelo 62 ¿Cómo hacen para, digamos, es difícil mantenerlas, conservarlas? Porque me imagino que con la cuestión de repuestos y demás Sí, es difícil Uno siempre trata de ir juntando, se pone medio chatarrero, ¿no? Y empezás a tener motos y a veces entre tres o cuatro podés armar una Pero nos hacen renegar mucho, pero en el momento que andan es muy satisfactorio, ¿no? ¿Se puede viajar con esta? Sí, se puede viajar Se puede Se puede Hay que llevarla a su ritmo y todo, viste Teniendo mucho cuidado Porque no es que tampoco te vas a ir con muchos kilómetros Si no... Que sí, sí, sí puede viajar Siempre teniéndole paciencia Ya hemos venido a este mismo encuentro Por lo menos yo vine a la Vespa, vine ya una vez Y la experiencia buenísima No, lindo, 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 muy lindo El tema es que por ahí también son vehículos, como dijo bien Seba Son vehículos que tienen una velocidad, una marcha lenta Y por ahí es medio complicado por la ruta Y también por el tema de seguridad Las luces, o sea, no tienen buena iluminación Y por ahí uno puede correr un peligro y perjudicar a otra persona, ¿no? Bien Chicos A disfrutar Azul A volver Porque ya que estamos cerca Aprovechen y vuelvan seguido Y los esperamos Muchas gracias Felicitaciones para los organizadores, eh Gracias Hasta luego Un momento de compartir una nueva pausa Para respetar las velocidades normales y máximas Que están dispuestas en lo que es el ámbito urbano De las calles de la ciudad Respetar y conservar el orden de las caravanas Y usar reglamentariamente el casco obligatorio Pausa Ya venimos Más encuentro mototurístico En este programa especial de Somos Azul Que le vamos a hacer Si la vida es así Le aposté todo a tus besos Y así todo lo perdí No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Mentirosa Traicionera Marco Antonio Claipoli Provincia de Buenos Aires Primera vez que llegas a Azul Primera vez Bueno ¿Cómo fue la idea de venir a este encuentro? Compartir un fin de semana Con motociclistas de diferentes partes del país Y venir a disfrutar el Azul ¿Quiénes los invitaron? Porque es la primera vez Nos invitó a la ruta Venía a disfrutar del evento Aprovechar el fin de semana Y compartir un fin de semana en moto ¿En cuál moto vine? Yo vine en una Brava 150 Modificada Con unos accesorios Como para poder venir a hacer ruta Y venir cómodo ¿Solés ir a encuentros? Sí Solés ir a encuentros No dentro de Provincia de Buenos Aires O si puedo Al interior del país ¿Te gusta viajar? Sí Es la libertad que te da De salir cada tanto a la ruta Bueno A ver ¿Vos también de Claipoli o no? Yo soy de Chivilcoy De la agrupación Mirmidones Más que estuvimos allá adelante con Mirmidones Hace un rato Ah, estuvimos allá adelante con Mirmidones Hace un rato Quiere decir que ya son habitués Ya pueden dar algún dato, digamos Sí Para seguir invitando Ah, tenemos de todos lados Vamos, vamos haciendo una recorrida Bueno, ¿en qué viniste Oscar? En esta En esta Una Tivo Cada vez que venís a Zoom No, no Espectacular Por eso vuelvo Yo es el tercer encuentro que vengo No, no Eso Eso es Cae de cajón, ¿no? Bien ¿Vos también? También de Chivilcoy 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 Estamos en entrada grande Igual venimos a un ritmo normal 110, 120 Y no nos sacan de eso Claro Viste, nosotros venimos a disfrutar Venimos a disfrutar No a dejar la vida Porque tenemos una familia en casa Entonces, bueno Venimos a disfrutar de estos eventos Que son bárbaros Acá, Azul, espectacular Yo, debe de ser 5 o 6 años que vengo Y siempre vengo Porque es esto que haga mucho frío No sé Pero Igual vengo Pregunta ¿Genera celos la moto en la familia? Porque viste que hay Algunos que le dan un poquito más de bolilla a la moto que al resto A mí no, ¿sabés por qué? Porque yo poné de... Mi señora siempre viajó conmigo Y aparte Hubo una época que tenía una moto Viajaba ella en una moto y yo en otra Y ahora compré otra moto también Y ahora en cualquier momento sale a la ruta con la otra moto Está bien No, no Escucha la moto Y es como los perros Se sube Listo, ya Automáticamente No la podés dejar No olvidar No olvidar Acá no generó conflicto No, no No, no Tener moto es invertir en la moto en vez de la casa o salir a la ruta Ahí sus cosas, sus pros y sus contras, pero bueno A mí me hicieron elegir Te quedé en casa, te vas o te llevas la moto Me llevo la moto y a vos te dejo Me fui Bueno Una mentira Hace 35 años que agarré, me subí a la moto y digo Bueno, me voy con la moto, le dije Pero que el que te conoce con la moto te quiere con la moto No, el problema es que quieren venir las nietas conmigo, ese es el problema Y no Y todavía el padre no las deja subir a la moto conmigo Pero ya se van a aprender Bueno, pero donde empiecen a crecer los chicos ya No los parás o no? No, se van a subir solas la moto Se suben y se acomodan antes de venir, el padre las baja Chicos, que tengan un buen fin de acá Gracias Gracias Y hasta el año que viene Hasta el año que viene Gracias Gracias Bienvenido primero ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿De dónde? De Buenos Aires, Hurlingan y Moreno ¿Agrupación? Quemando ruta ¿Cuántos son? Nosotros en la agrupación somos 6, pero venimos siempre con más amigos que son... Hoy vamos a ser 20 o 25 O sea que, digamos, un numerito importante Sí, la verdad que sí ¿Primera vez que llegan a este encuentro? No, esta es la sexta mía, pero ahí no sé los chicos... ¿Cuántas veces vinieron? ¿Primera vez? ¿Cuántas veces vinieron? Primera, a ver... ¿Y? ¿Experiencia? Experiencia muy buena, mucho viento, demasiado viento No esperábamos recibirlos con tanto viento, no estaba previsto No estaba previsto Pero fuera de eso, un buen viaje, un lindo viaje, la verdad El lugar es excelente ¿Y el asadito? También ¿Lo del asadito? Un buen recibimiento Sí, un buen recibimiento ¿La primera vez que nos reciben? No en todos lados ¿Eso? ¿Son de viajar a muchos encuentros? ¿Dónde podemos? ¿Dónde podemos los dos? ¿Dónde se puede? ¿El bolsillo te deja? Los dos a todos lados ¿Y a qué encuentros han ido? Fuimos a Victoria, fuimos Colón, Rosario Altala San Pedro San Pedro, sí Sí, hemos andado Y vamos a seguir andando porque nos gusta ¿En qué andan? ¿En Juan? En el Mondial 250 En la Mondial 250, la negrita que está ahí O sea que va... Va Sí, va Va bien Va bien ¿Y cómo te enganchaste vos? ¿Vos te enganchaste por él o a vos te gustaban las motos de antes? A mí me gustan las motos No sé manejar motos, pero me gusta acompañar Me gusta acompañar Sí, sí, juntos vamos y bueno, nos gusta, nos gusta la ruta A los dos Yo me enganché más por él, más que nada, él se mandó la moto Y bueno, yo acompañante ¿Contagió? Sí, contagió bastante Bueno, ¿y cuánto hace que vos tenés motos? Siempre Toda la vida Novia, novia, tiene un mes Vinimos acá con la intención de conocer Aparte el lugar está de primera Nos habían dicho que iba a estar muy bueno y bueno, hasta ahora, de primera todo Bueno, y falta lo mejor, porque el día de hoy y mañana es donde más actividades hay, recitales, así que si les gusta, digamos, para volver el año que viene Claro, por supuesto, por qué no, claro que sí, con este recibimiento que tuvimos seguro Seguro, seguro, muy bueno Muchas gracias Estamos muy contentos Muchas gracias Fafari Gracias Contigo ya he hablado, viejo conocedor de Azul, podríamos decir Así es, dio un gusto participar con tus charlas, este, bueno, y una manera también de llegar a la gente de Azul, que como siempre nos reciben muy bien Bueno, contemos para el que no sabe de dónde venís, cómo surge esta pasión por cubrir estar en cada encuentro Bueno, en realidad, este, esto que vos me decís, cubrir por el tema de fotos, es una cosa que salió de los moteros, que queremos siempre aparecer en una foto, en un lugar así, bueno Y es una página que hace mi amigo José, con mucho sacrificio, la mantiene, tiene en realidad fines de lucro, viste, no sé si hay alguna publicidad que hay Y bueno, y nos desempeñamos con eso, haciendo un esfuerzo, nos gusta, a mí me gusta charlar con todos, así que bueno, me viene al pelo Van escribiendo historias, mostrando fotos, ¿cuál es la página? La página es motoencuentro.com Y ahí están, los, la recorrida que hacen por todos lados Por todos lados, va, donde podemos, viste, porque esto también no es, eh, complejo Sí, claro, como todo, viste, tenemos nuestras dificultades, este, pero bueno, lo que, a donde llegamos lo hacemos con ganas y a disfrutar, ¿no? Azul es como una niña mimada Sí, hace 22 años que vengo a Azul, mirá, venía con mi mujer, la verdad que nos conocen bastante, tenemos buenas amistades Y bueno, y la gente que organiza también, todo muy lindo, lo festejamos mucho Bueno, a seguir entonces, registrando Sí, un verdadero encuentro Muchísimas gracias A ustedes, eh Gracias El camping por todos los sectores copados, a la vera del arroyo, por supuesto Gente que acampa, que llega Algunos visitantes que están recién buscando su lugar Para poder quedarse en este fin de semana largo Y algunas actividades que les vamos a recordar Que tienen que ver con la jornada de mañana sábado A partir de las 10 de la mañana se realizará una caravana al Parador Boca de la Sierra Y al Monasterio de los Monjes Trapenses A las 14.30 va a haber un final de las destrezas de los participantes Que van a competir entre ellos, pero va a ser interna esta destreza A las 16.30 va a haber un comienzo nuevamente de las bandas Aquí en el escenario que está montado en el sector frontal del camping En el sector que se cruza por el puente peatonal Y también, por cierto, a partir de las 17.30 del sábado Va a partir desde el sector de Avenida Videgain En el ingreso al camping municipal Va a partir lo que es la caravana Que va a llegar hasta el centro de la ciudad Hasta el veredón municipal Donde se elegirá como cada año La reina de este encuentro mototurístico Cada agrupación designa una participante Y allí entonces en vivo Con el voto del público presente Se elegirá la reina A las 8 de la noche A las 20 horas del sábado Va a haber una entrega de menciones Como es tradición Y allí se sorteará la moto cero kilómetro Que tiene cada uno de los participantes Una contribución, un bono Con una cartilla, con un número Para participar de la misma Y por supuesto Ya se aguarda para el domingo La despedida y la desconcentración De todos los visitantes De este XXVII Encuentro Mototurístico Azul 2016 Pausa, ya venimos Ella está por embarcar Quizás consiga un pasaje en la borde Ella está por despedida Ella se va Ella viaja sin parar El viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar Deja que ruede Como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Como cada año No solamente el sector del camping Sino lo que es el campo Que está frente al mismo Y que se accede a él Por el puente peatonal Que se genera año tras año Gracias a la colaboración que tienen La agrupación Quijotes del Camino Y algunas dependencias De la municipalidad Para construir este puente Y para que esté seguro Y en condiciones Para poder acceder A lo que es el espacio Donde el esparcimiento Es protagonista Porque allí hay No solamente un escenario montado Donde se van a llevar a cabo Cada uno de los recitales Y de los grupos Que van a estar tocando Tanto en la jornada de hoy viernes Como en la de mañana sábado Sino que allí se encuentran Todos los artesanos Los expositores Y por supuesto También hay sector Para los más pequeños Hay juegos Que todos se están montando Y terminando de armar Para que la familia También de nuestra ciudad Pueda venir A pasar un fin de semana De Semana Santa Diferente Con muchas actividades Y con una oportunidad De ver cosas distintas A las que estamos habituados Fin de semana tras fin de semana Mucho trabajo Mucha energía Una agrupación Que a pulmón Va generando año tras año Este encuentro Y que intenta Que las 400 motos Aproximadas Que ya están en azul Lleguen a ser 1800 Como el año pasado Y se pueda sostener El número de participantes De este tradicional encuentro Desde muchas de las áreas En el municipio Se está prestando colaboración Con la realización De este encuentro Mototurístico No solamente Desde la dirección De tránsito Y control urbano Que son los responsables De los cortes De las calles Aledañas Al sector del camping Que están Valladas Y con inspectores Que señalizan Los lugares Donde uno Debe ingresar Y salir De este sector En caso de que venga En auto Por ejemplo Sino también Desde los lugares De espacios públicos Y servicios públicos Se está prestando colaboración Sobre todo En el mantenimiento Y en el acondicionamiento De los lugares Donde están Los puestos De artesanías Los stands Y donde La gente va Recorriendo Cada uno De los lugares Que tiene ganas De visitar Para mostrar De azul La mejor cara Bueno ¿De dónde venimos? De la zona de Berazategui Zola Sur ¿Grupo? Somos desterrados El infierno Y los chicos Los águila del camino Que venimos juntos A compartir acá El día Con la gente Del encuentro Así que Más que nada Disfrutar Vivir el momento Como todos los años O sea que no es La primera vez que viene No, no Vinimos en otro momento Ahora bueno Hace un par de años Que no volvimos Pero bueno Hoy estamos acá El retorno El retorno El retorno Yo vine con toda mi familia Muchos amigos acá Así que ahora Pasamos el día A disfrutar Hasta el domingo O el lunes O el martes Depende O sea que nada La pasan bien Sí, sí La pasamos bien Gracias a Dios Como corresponde En familia Bien Eso te iba a decir Vinieron en familia ¿En qué motos vinieron? ¿En qué? Sí, tenemos moto Coche Todo A disfrutar Un grupete Un grupete A disfrutar Tranquilo Bien Como corresponde Bueno A ver, ya Algunos Hay pelea interna Entre los grupos ¿De dónde vienen? De Pihué Pihué ¿De acá por acá? No ¿De qué lugares? Contame vos Porque si no No me cuenta nadie Bueno, tenemos Gente Pihué Bueno, ellos de Coronel Suárez Un viejo que no se sabe De dónde es Pero De todos lados De algún lado ¿De San Miguel? ¿De San Miguel con Urbano? ¿Primera vez que vienen? No, no Yo soy de Coronel Suárez Vivo en San Miguel Pero estoy con la agrupación Amigos de La Barría ¿Y cómo la pasan acá? Hola, Barría Azul ¿Cómo la pasan acá? Re bien Acá es real ¿No es la primera vez Que ustedes vienen? Porque yo esta bandera Yo la tengo vista Vos me hiciste un reportaje Exacto Esta bandera la tengo vista Por una persona Que viajó a Cuba Para hacer el viaje El Che Y la vieron mucha gente Bueno ¿Y cómo la pasan acá? Cada vez mejor Mejor Y desde el jueves Que estamos Y cada vez más gente Todos los días Tenemos más gente Y van sumando Así como al grupo Van sumando Participando Se va juntando Se va juntando Mucha gente Sí Es muy lindo ¿Ustedes en qué moto vinieron? En una mundial Dos un cuenta Bien Bien Sí, sí, bien ¿Cómo fue el viaje? Todos se quejan del bien Sí, muchísimo viento Nosotros llegamos ayer Sí, pero mucho viento Mucho viento Mucho viento Sí, sí ¿Habéis que estar de todo el viento? Sí, sí Con amigos y conocidos Gracias Muchas gracias Muchas gracias No, no, déjalo Dejalo ¿Cómo les va? Hola ¿Cómo están? Bien Bien, bien, bien ¿De dónde vienen? Nosotros venimos De Frelu y Beltrán Ahí al lado de Rosario Oh, santafesino No, soy mendocino Ah, bueno Santafesino por adoción Sí, sí, sí Claro, ahí me dan de comer Me mantienen Me dio todo lo que soy Santa Fe Así que ¿Primera vez que viene en Azul? Azul es la primera vez Yo vine en el 99 vine Me acuerdo que esa noche tocaba Papo Y después no vine más No vine más Y ahora, vuelto después de tantos años Volví otra vez Este ¿Por qué la vuelta? ¿Quién hizo la invitación? Porque él Sí El boca en boca Se corre la bolilla Que vienen muchas motos El ambiente es bueno Por ahí no Hay esos problemas Que por ahí suelen haber ¿Viste? Bueno, más o menos vos conocés Tranquilo Es tranquilo, muy familiar Se ve muchas familias con chicos Acá el hombre viene con la familia Y eso es bueno ¿Viste? Eso es bueno Y Para los niños, ¿eh? Para los grandes Claro Para la familia, ¿eh? Porque es más confiable el motocuento Claro, es más confiable el motocuento Viste, digamos Vos podés estar más tranquilo Porque sabés que es más confiable ¿En qué moto viniste? ¿En esta Suzuki? Sí, sí, en esta Detalles Porque está Está tuneada, diríamos Claro, esta moto es una moto Nada más que yo la hice triciclo ¿Viste? Ah, bien Porque yo hace rato Ya que ando viajando con triciclo Tenía otro, lo vendí Y ahora me hice esta Y nosotros viajamos mucho Andamos hasta por Bolivia ¿Viste? Y todo lo que es norte Por todos lados Y la vida te lleva a andar en moto por donde vengas Sí, sí, aparte ya estoy jubilado Tengo más tiempo todavía de andar Y podés disfrutar lo que querés Tenía más tiempo de jugar con los chiches de uno ¿Viste? Tal cual Y aparte esto es confiable Porque son tres ruedas Ayer, por ejemplo, estaba contando a mi amigo Que salimos de allá Agarramos de la salida de Rosario hasta Pergamino Encontramos un accidente grande Había volcón, camión con soja Que se hizo una niebla Había parte que no se ve ni 20 metros Y tuvimos que darle, darle, darle Porque, viste, si no el día no llegas más Y entonces, pero después se viaja bien, digamos, tranquilo Y te lleva mucho tiempo la preparación de la moto Porque, digamos, vos la preparaste para triciclo Pero todo esto tiene... Sí, esto me llevó casi un año terminarlo Porque primero se va haciendo Se va probando Y se le va sacando los detalles Hasta que vos decís Bueno, ya está para andar bien Que sabés que con esa relación de cadena De cadena, de piñón Las ruedas, los semiejes, el motorcito Porque este motor viejo Es una moto vieja Es del año 81 Y entonces, como anda lindo, viste Anda bien, le hicimos triciclo, viste Y bueno, acá estamos Y ahora, a volver entonces Si gustó Para el año que viene la idea Sí, sí Ya está afirmativo Ya que el año que viene venimos Aparte Una cosa linda, digamos Meten muchas motos Muy buen ambiente Digamos, eso es bueno Eso es bueno que se mantenga también Es bueno que se mantenga Bueno, te esperamos el año que viene Esperamos verte por acá, Antonio Si Dios quiere, en el mismo lugarcito En el mismo lugar Y por el mismo canal Muchas gracias No, por favor Así estamos llegando ya casi al final De este programa especial Que por Somos Azul y tradicionalmente Como todos los años Los viernes de Semana Santa Donde se desarrollan los encuentros mototurísticos Nosotros optamos por poner al aire esto Que tiene que ver con una actividad Que lleva a Azul por todos lados Que tiene 27 años de tradición Y que además nos permite Que Azul sea conocido Y que muchos visitantes Quieran volver Por la amabilidad Por la buena estadía Por la camaradería Y por la amistad que se genera Entre cada uno de los moteros Que una vez que conocen el encuentro mototurístico Quieren retornar y estar el próximo año A todos, por supuesto La invitación a que lo disfruten A que vengan Ayer comenzó Hoy va a ser una jornada De muchas actividades el viernes Y la jornada central De mañana sábado Tendrá entonces También, además de la clásica caravana La llegada al veredón municipal De todas las motos Donde se elegirá la reina Donde además habrá premios Y donde por sobre todas las cosas Se podrá disfrutar y dimensionar De la cantidad de motovehículos Que han llegado a nuestra ciudad En el sector del camping municipal Todas las tardes En este encuentro Hay un puesto sanitario De atención primaria de la salud Que está haciendo una revisión De los datos mínimos De cada uno de los visitantes Pero además también colaborando Con lo que es la campaña nacional De vacunación Que tiene que ver con las vacunas Que están dentro del calendario Oficial a nivel nacional A los caminantes La entrada es libre y gratuita A los visitantes de Azul Hay un predio Donde están todos los stand de artesanías Que invita a disfrutar Y a compartir Y a cada uno de los que pase Por este sector A que seamos amables Y a que podamos ser buenos anfitriones Para que cada vez Este encuentro crezca un poco más Muchas gracias por haber compartido Este programa especial Del vigésimo séptimo encuentro Mototurístico Azul 2016 Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo Y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No me olvides Nunca dijo Un día le encuentre En grito Tatuado el corazón Diez rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto Y de pastillas Se llenó Era tanto lo perdido Imposible rey de dolor Y sus ojos cerró Y así se decidió Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y el camino pensado Y el camino hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No, no me olvides, no No, no me olvides, no No, no me olvides, no No me olvides, no No me olvides, no Me quedaba uno más Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Moving and fighting at old back Slappin' gonna get you down tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!